La radioafición en las escuelas, el atractivo de experimentar con la electricidad, la electrónica y las ondas de radio, para comunicarse con todo el mundo sin depender de otros medios. El objetivo del proyecto La radioafición en las escuelas pasa por mostrar a los alumnos un medio de comunicación fiable, que no depende de otras tecnologías, y de su valor sociocultural. Conoceremos cómo se opera una estación de aficionado, así como los códigos de deletreo y otros códigos internacionales necesarios. También los indicativos que se usan y las zonas geográficas. Entenderemos cómo se propagan las ondas de radio, los fenómenos físicos y las clases de ondas. Finalmente, operaremos una estación de radio, aplicando todo lo aprendido anteriormente. Y por supuesto, nos vamos a divertir. Nuestra aventura comienza hace poco más de 100 años, un espacio bastante reducido de tiempo si lo comparamos con otros grandes inventos del hombre, como podría ser la rueda. Se considera inventor de la radio al físico italiano Guillermo Marconi. Para conseguirlo, utilizó los conocimientos de otros científicos, como Nikola Tesla o Heinrich Hertz. Hertz confirmó en 1888 la existencia de unas ondas electromagnéticas, detectándolas por las chispas que hacía saltar entre las dos espiras de un alambre, situado a más de un metro del oscilador. Posteriormente, estas ondas electromagnéticas fueron llamadas ondas herxianas en su honor. De Nikola Tesla, adquiere conocimientos en base a su trabajo teórico, que formó las bases de los sistemas modernos de potencia eléctrica por corriente alterna. Se le conoce, sobre todo, por sus numerosas y revolucionarias invenciones en el campo del electromagnetismo, desarrolladas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Gracias a todos estos conocimientos, Guillermo Marconi resultaría ser uno de los más destacados impulsores de la radiotransmisión a larga distancia por el establecimiento de la ley Marconi, así como por el desarrollo de un sistema de telegrafía sin hilos o radiotelegrafía. Ganó el Premio Nobel de Física en 1909. Pero, ¿cómo funcionan las ondas de radio? Básicamente, las ondas de radio se propagan siempre en línea recta. No son entes inteligentes a los que podamos dar una orden y unas coordenadas y que puedan seguir esa dirección. Por lo tanto, el alcance directo en línea recta de una señal de radio dependerá del tamaño de la onda y de su potencia. Por ejemplo, los teléfonos móviles usan unas frecuencias muy altas, pero no llegarían más allá de unos centenares de metros si no tuvieran cerca un repetidor. El repetidor recoge su señal y la reenvía con más potencia al resto de la red. Sin embargo, las ondas largas, con la misma potencia de un móvil, llegan a kilómetros de distancia. Pero estas ondas largas se pierden en el espacio debido a la curvatura terrestre. ¿Y qué es un radioaficionado? Un radioaficionado es aquella persona debidamente autorizada que se interesa por la instrucción técnica en materia de comunicaciones por radio, siempre con carácter exclusivamente personal y sin ánimo de lucro. Ser radioaficionado es más que practicar un pasatiempo. Un radioaficionado se convierte en una especie de investigador, autodidacta a veces, que intenta alcanzar la perfección, superándose continuamente en cualesquiera de los muchos campos que integran la radio, con la única satisfacción del continuo conocimiento. ¿Cómo se hace un contacto? Cada estación tiene un indicativo y una identificación de lugar que está compuesta por letras y números. Nosotros lanzaremos una llamada con dicho indicativo y al ser contestada se intercambiarán y anotarán unos datos. Todos los datos quedan guardados en un programa de ordenador. Este programa almacena todos los contactos que hagamos para una posterior comprobación. Las personas se identifican por el nombre. En radio son los indicativos los que identifican al operador. A través del indicativo sabremos con qué país estamos comunicándonos. En Europa se utilizará la primera letra correspondiente al país. Así, la E pertenece a España, la F, France, a Francia, la I, la Italia, a Italia, D, Deutschland, Alemania, G, Great Britain, Reino Unido, y así sucesivamente. El indicativo de los radioaficionados españoles puede ser E, A, España, A, E, B, O, E, C. La segunda letra pertenecía a la categoría de licencia. La categoría de licencia era utilizada hasta hace poco. Hoy en día ya no hay diferencias ni restricciones. Anteriormente, la A adoptaba una posición mucho más amplia en cuanto a estaciones de radio a las que el radioaficionado podía acceder con respecto a las categorías B y C que eran más restrictivas, siendo así B algo más restrictiva que la A y C más restrictiva que A y B. Estos indicativos son asignados por el Ministerio de Telecomunicaciones tras unas pruebas de radioelectricidad y normativa. También, el Ministerio es quien se encarga de darnos indicativos especiales. La ITU, Unión Internacional de Telecomunicaciones, es el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de regular las telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones mundiales. La tercera parte del indicativo marca el distrito del país en que nos encontramos y se nos ha sido expedida la licencia. En España, contamos con nueve distritos. Así, si alguien nos escucha, enseguida sabrá que somos de una estación española y desde qué zona emitimos. Distrito EA1 Comprende Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León y La Rioja. Distrito EA2 Comprende País Vasco, Navarra y Aragón. Distrito EA3 Comprende toda la comunidad de Cataluña. Distrito EA4 Comprende la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Distrito EA5 Comprende toda la Comunidad Valenciana, Murcia y una provincia de Castilla-La Mancha, Albacete. Distrito EA6 Islas Baleares Distrito EA7 Andalucía Distrito EA8 Distrito EA8 Islas Canarias Por último, Distrito EA9 Ceuta y Melilla El número 0 está reservado para la Casa Real. El rey de España, don Juan Carlos, es el presidente de los radioaficionados españoles y posee el indicativo EA0JC. Las letras que acompañan a nuestro código de país y nuestro código de distrito nos identifican personalmente como operadores y son, como el carnet de identidad o la matrícula de un coche, personales e intransferibles. Utilizaremos el indicativo que Telecomunicaciones nos conceda para poder emitir nuestra señal. Facilitando este indicativo a nuestro corresponsal, le estaremos diciendo quiénes somos y desde dónde emitimos, ya que es nuestro distintivo. Añadiendo una letra al final de este indicativo, estaremos incluyendo información para decir si estamos en una estación móvil, en un vehículo en marcha o parado, o portable, fuera de nuestra base fija. Las estaciones móviles pueden encontrarse tanto en vehículos oficiales como coches de policía, así como en vehículos de emergencia, como camiones de bomberos. También podemos encontrar estaciones móviles dentro de los camiones, ya que facilitan el trabajo de sus usuarios. ¿Qué información contiene un comunicado? En un contacto de radio, la información mínima consiste en dar tres datos entre las estaciones. El primer dato es nuestro indicativo, el segundo el nivel de recepción de la señal y el tercero nuestra localización. La comunicación por radio no es bilateral, como por teléfono, sino que sólo habla uno cada vez. Hay que guardar turno y sobre todo escuchar bien para no pisar. En el argot de radio, pisar significa hablar los dos a la vez, con el resultado de que ninguno de los dos escucha correctamente a su interlocutor. Para valorar el nivel de la señal, tendremos que tener en cuenta dos puntos. El primero, el nivel de audio, que se marcará entre 1 y 5 y que siempre es subjetivo. El nivel 1 significa que se oye, pero no se entiende. El nivel 2 significa que no se entiende todo el mensaje. El nivel 3 significa que se entiende con dificultad. El nivel 4 significa que se entiende. Y el nivel 5 significa que se recibe cómodamente. Para valorar la intensidad de la señal, utilizaremos el medidor, que indicará de 1 a 9, siendo 1 señal tenue. Lo ideal es que la señal se corresponda con 5 por nivel de audio y 9 por intensidad de señal. Perfecto y muy fuerte. Por deferencia hacia nuestro interlocutor, y siempre que no existan condiciones que realmente estén complicando la comunicación, siempre otorgaremos un 5-9 al comunicado. Nuestra localización puede indicarse de dos formas, mediante la latitud y la longitud o mediante el locator. Para determinar la posición utilizando las líneas imaginarias latitud y longitud, se toman como referencia los paralelos y meridianos. Concretamente, el paralelo de ecuador para determinar la latitud y el meridiano de Greenwich, que es el que marca el uso horario para determinar la longitud. La forma más sencilla y rápida de comunicar nuestra posición es mediante el locator. Obtendremos nuestro locator ayudándonos del Green Square. El Green Square divide el mundo en cuadrículas numeradas. Así, el mensaje siempre puede ser más corto, puesto que el locator tiene un código mucho más breve que el de latitud y longitud. Es muy fácil encontrar en internet un mapa sobre el que podamos pulsar y nos indique el locator de nuestra ubicación. Respecto al tiempo, en radio utilizamos la antiguamente llamada GMT, Greenwich Meridian Time, horario del meridiano de Greenwich en Londres. Hoy en día, se le denomina Tiempo Universal Coordinado, TUC, o más comúnmente con sus siglas en inglés, UTC. Los contactos quedarán grabados con la hora en formato UTC. La razón de utilizar la hora UTC reside en el hecho de que cada país depende del uso donde se encuentra. Además, muchos países cambian su horario dependiendo de si es verano o invierno para economizar energía. Si todos usamos el mismo horario, la hora del contacto realizado es la misma en todo el mundo. Los códigos se utilizan en radioafición para simplificar los mensajes y hacerlos más fiables. El ICAO, ICAO, es el código fonético que rige las comunicaciones por radio y que desarrolla la Organización Internacional de Aviación Civil. Este código asigna un sonido único e inconfundible para cada letra del abecedario, de forma que esta letra suena igual en cualquier idioma. El código ICAO en castellano se refiere de la siguiente manera. América, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Granada, Holanda, Italia, Japón, Kilo, Londres, México, Nicaragua, Ontario, Portugal, Portugal, Quito, Roma, Santiago, Toronto, Uruguay, Venezuela, Washington, Silófono, Yucatán, Zelanda. El código ICAO en inglés se refiere de Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Fox, Golfo, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Víctor, Whisky, X-Ray, Yankee, Zulu. Para indicar los números siempre lo haremos en el idioma inglés. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, zero. Otro código usado por radioaficionados y también por la aviación, la marina y los servicios de seguridad y emergencia es el código Q. Este consta de tres letras que comienzan con la letra Q y que es la inicial de la palabra question. En castellano, pregunta. Cada abreviación será afirmativa o interrogativa según la entonación de la voz o en morse si lleva o no el signo de interrogación final. Este código, además de para facilitar la comprensión de un mensaje, está pensado para transmisiones en morse, ya que permite enviar una frase compleja en tan solo tres letras. Por ejemplo, para indicar nuestra posición transmitiendo en morse diremos Nuestra posición es Carril, Villa García, de Rousa, Pontevedra. Total, 51 caracteres. Pero podemos hacerlo más simple y rápido valiéndonos del código Q y de nuestro locator. Q, T, H, I, N, 5, 2, 0, 0. Con nueve caracteres le estamos dando la misma información a nuestro interlocutor que anteriormente con 51. Las abreviaciones más utilizadas del código Q son las siguientes. Q, R, Z. ¿Quién me llama? o ¿le llama la estación? Q, S, O. Comunicación entre radioaficionados. Q, S, L. ¿Me recibe? Le recibo. Q, S, B. ¿Se desvanece mi señal? Su señal se desvanece. Q, R, M. ¿Tiene ruido? Tengo ruido. Q, R, T. ¿Tengo que cesar de transmitir? Deje de transmitir. Q, S, Y. ¿Tengo que cambiar mi frecuencia? Cambia frecuencia. Q, T, C. ¿Tiene tráfico urgente? Tráfico urgente para. Q, R, X. Espero a que me llame. Espere hasta que le llame. Otro tipo de abreviaciones importantes son. Q, llamada general. Si se acompaña de D, X, indica que llamamos a larga distancia. Pan, pan, pan. Emergencia, repetida tres veces. Riesgo relativo. Fuego. Por ejemplo, fuego a bordo. Mayday. Urgencia extrema, peligro inminente. Por ejemplo, el barco se hunde. La QSL. Lo más importante sin duda y también lo más preciado para un radioaficionado es la tarjeta QSL. Esta tarjeta sirve como prueba de que el contacto ha sido realizado con éxito. En ella se consignan los datos apuntados al hacer el contacto, en los que deben incluirse el indicativo propio y el del corresponsal, la fecha, hora UTC, la frecuencia, modo y señal recibida. En algunos casos, estos datos van en el reverso de la tarjeta. Hay QSLs dedicadas al recuerdo de acontecimientos luctuosos. Esta, por ejemplo, en memoria del hundimiento del Titanic hace 100 años. Otras nos acercan a trozos de la historia. Los compañeros de la URE San Fernando enviaron esta bonita QSL a sus contactos con su estación a bordo del JS Elcano en el 2009. Muchas suponen un pequeño trofeo, porque son sitios muy pobres y no hay operadores de radio nativos, o hay muy pocos, o es un lugar muy lejano y de difícil acceso. A veces, la QSL del vecino mola, por otra cosa. Un buen diseño puede hacer que los demás operadores quieran contactar tu estación de radio. Los radioaficionados tenemos satélites propios de uso exclusivo, como OSCAD, Orbital Satellite Communications Amateur Radio. También podemos usar la Luna como espejo, en una de las técnicas más bonitas para transmitir, que se conoce como rebote lunar. Uno de los contactos más buscados es el de la Estación Espacial Internacional. Su vuelo en órbita, a 400 kilómetros de altura, permite una comunicación de calidad. Lo difícil es conseguir hablar con sus tripulantes, ya que se dispone de un tiempo muy limitado y los astronautas no siempre están disponibles. Cuando se contacta con la Estación Espacial Internacional por primera vez, no es raro saltar de alegría. ¡Gracias! 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 QSL que sirven para confirmar los contactos. Esta es la que la NASA envía a los radioaficionados que contactan con la ISS, Estación Espacial Internacional. Los radioaficionados suelen ser noticia cuando se produce un desastre natural. Terremotos, tsunamis, incendios... Todos estos graves acontecimientos suelen hacer que las comunicaciones convencionales dejen de funcionar o se colapsen, perdiendo así su eficacia. Caen las líneas telefónicas, no hay electricidad ni internet. Es entonces cuando la radio, este invento de finales del siglo XIX, se convierte en la única tecnología fiable para llevar mensajes a cualquier parte del globo. Las comunicaciones de los radioaficionados son muy versátiles. Una estación se puede montar en cuestión de minutos en cualquier parte. Solo requiere de un equipo, cada vez más pequeños y ligeros, una antena que puede ser un simple hilo de cobre y una batería de 12 voltios. Papa, Echo, Uniform, Charlie, Tango, Oscar, November, Oscar, Echo, Alpha. 7, 6, 8, 7, 2, 4, 4, 4, 4, 1, 3, 5, 3, 0, 4, 0, 7, 6, 2, 5, 5, 6, 5, 1, 3, 4, 2, 0, 0, 8, 1, 1, 3. W-Zero, 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 Ok, muy bien, gracias a todos, Tony. Y estamos recibiendo 5x9 aquí en Maryland. Buen suerte, gracias por el contacto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.